Hoy en horas tempranas, entre las 7 y las 8 de la mañana, donde el recorrido comienza a trabajar, todos los que son los empleados del corralón, los coleros. En Playa Unión hubo un accidente donde uno de los chicos, aparentemente el conductor de una camioneta no lo alcanza a ver, así que lo atropella. Gracias a Dios, en el hospital, fundamentalmente la buena atención del hospital, gracias a Dios el pibe no estaba quebrado, tenía golpes en las piernas y un golpe en la cabeza, así que por precaución quedó internado en observación. Veníamos ya semanas atrás trabajando todo lo que tenía que hacer con la flota pesada desde la Secretaría, trabajando con los desagües, los pluviales, la gente de mantenimiento y lo que es forestación venía trabajando con las compuertas que hay en diferentes sectores de la ciudad, limpiándolas, dejándolas en condiciones para que si la lluvia es intensa, que gracias a Dios hasta ahora no es una intensa la lluvia que está cayendo, pero sí hay pronóstico que va a seguir lloviendo dos días más para que el agua escurra bien, así que bueno, en eso veníamos trabajando hace varios días como para que nos agarre prevenido de todo lo que teóricamente iba a suceder.